Sí, estos días la verdad que no vinieron muy bien, a los que no nos tocó jugar con nuestras selecciones. Entonces salí a descansar un poco con la familia, recargar pilas, tomar un poco de aire y ahora tenemos una seguidilla de partido en esta semana que viene y la verdad que hay que estar preparados. Importante, ¿no? Importante porque estos partidos de liga nos pueden llegar a poner una situación buena en lo que es la general, en la tabla y eso habla de que estos partidos los tenemos que tomar con mucha exigencia. Después lo que es Europa League, esperar el partido que la verdad tiene mucha expectativa en la ciudad, con la gente, nuestra afición. Cuando nos toque jugar el partido tratar de prepararlo de la mejor manera. Pero mientras tanto pensar en liga que estos partidos que vienen son muy importantes para nosotros. Sí, la verdad que sí, la verdad que estamos teniendo un 2017 bueno, pero todo lo bueno también lo que habíamos hecho en el 2016 también es bueno y este es excelente, la verdad. Tenemos que seguir así, en esta manera, tratar de seguir haciendo nuestro juego, nuestra filosofía, tanto en Europa League como en liga. En liga si nos podemos acercar a los puestos europeos sería algo muy bueno. Es especial porque es un rival que está peleando con nosotros, ¿no? Por entrar a competiciones europeas o llegar a la séptima plaza. Entonces es un rival donde tenemos que dejarlo atrás, donde hay que sacar los tres puntos, donde estamos en casa, donde estamos con nuestra afición y seguramente tratarán de apoyarnos para que hagamos de la mejor manera. Es verdad que tenés poco tiempo de recuperación, pero que tu cabeza está pensando, apenas termina un partido ya piensa en el otro. Si es bueno o malo, no importa. Si es malo, es bueno porque tenés el partido muy próximo y si es bueno, seguir reafirmando lo bueno que hiciste en ese partido para el que viene. Es bueno, esperemos seguir en estas competiciones de jugar entre semana, que eso lo haría muy bien de nosotros. Bueno, como dijiste, de verdad, aunque se rumorea que no quieren muchos equipos. De ahí a que sea cierto, no sabemos. Entonces hay interés y puede ser por todo lo bueno que se está haciendo acá en Celta. Tanto lo que hizo Berisso como lo que estamos haciendo los jugadores. Entonces seguramente cuando termine la temporada habrá ofertas para la mayoría de los jugadores, no solo para el entrenador. Entonces ojalá que nos podamos quedar todos. Es importante que esto siga una línea, que siga futuro. Y si podemos quedarnos todos y se puede quedar entrenador, sería muy bueno porque seguimos una línea que viene en ascendente. Yo lo veo. Me encantaría que siga. Es un entrenador que sienta muy bien en Celta, que conoce la institución. Llevamos tres años con él y la verdad que estamos muy contentos. Estamos muy contentos por todo lo que hemos cosechado y lo que estamos consiguiendo y lo que nos queda por conseguir a futuro. Es una opción, ¿no? Es una opción para los goles polémicos más que nada. A mí me gustaría que si se llegue a implementar sean para los goles polémicos y nada más. Después para lo que te más falta, interrumpen mucho el juego. Para los goles polémicos te puedes jugar a favor o en contra, pero es algo positivo que se puede llegar a implementar en el juego y a mí me agrado. Sí, es más justo. Por eso digo, a veces te puede perjudicar o a veces no. Te puede llegar a favor, pero el hecho de que puedas llegar a, digamos, en un caso, en una final llegas a perder por un gol que no fue, entonces te vas más jodido, ¿no? Y esto, la verdad que es un poco más justo como acabas de decir tú. Nosotros allá nos pusimos un 0-3 arriba, donde teníamos un partido bien hecho, ¿no? Tampoco que circulamos la pelota porque fueron ellos los que circularon la pelota. Pero después la expulsión de Sergi, donde nos empatan 3-3, nos dejó jodido. Nos dejó jodido por el hecho de que ibas ganando 0-3. No sé si es una cuenta pendiente, pero es un rival, como dije recién, en directo, donde tenemos que dejarlo atrás. Hay que dejarlo atrás y nosotros sumar para llegar a posiciones europeas. En el partido que jugamos de local contra Chile, Argentina se encuentra con un penal que para mí no fue, pero que bueno, Messi lo convierte en gol. Y después de ahí creo que Chile no manejó la pelota, ¿no? Chile fue protagonista en ese partido, donde Argentina no se sintió cómodo. Es verdad que no creo muchas situaciones Chile, pero la sensación que nos dejó la victoria esa fue mala. Fue mala porque Chile fue el que manejó la pelota. Después contra Bolivia, jugar en la altura, es complicado jugar en la altura. Son 3.600 metros. A mí que me tocó jugar, no en La Paz, pero sí en México, también hay una altura media similar. Y cuesta mucho, cuesta mucho. Y a los jugadores les ha costado. Se veían algunas jugadas donde no llegaban, donde la pelota es mucha más rápida, y donde ellos se sienten cómodos. Reproches, no sé si hay reproches para la Argentina, pero bueno, intentaron hacerlo lo mejor posible. Es verdad que se perdió. Y contra Bolivia siempre no ha costado en La Paz. No es la ocasión esta que solamente hemos perdido ayer, sino que siempre no ha costado. Espero que le vaya bien a Argentina, que siga creciendo, que podamos clasificar para el Mundial de Rusia, que sería importante no tener a Argentina en el Mundial. Suena raro ya, rarísimo. Ya de solo decirlo que Argentina no está en el Mundial, ya suena raro y no verlo también. Entonces, yo espero verlo. Yo espero verlo. Es verdad que ahora estamos en zona de repechaje y esperemos estar clasificados para ir directo, no jugar un repechaje. Entonces, si podemos ir directo, mucho mejor. Es verdad que nos tocan partidos complicados por delante, pero yo creo que hay jugadores capacitados para resolver y dar vuelta la situación que está viviendo Argentina ahora. Depende del entrenador, del seleccionador. Está apostando por jugadores locales y también internacionales, como en el caso de que hay jugadores en Europa y jugadores locales. Pero bueno, si en algún momento llega a llegar, encantado, encantado. Pero es difícil, es difícil porque ya tiene jugadores preseleccionados también, como el hecho de que ya tiene algunos jugadores vistos para si se llega a lesionar a algún jugador. Entonces, es muy difícil. Ya tiene sus jugadores, tiene sus gustos. Y nada, no hay que decir más nada. Gracias. 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 Gracias.